Muy bien, continuamos con el programa. Mirta Vásquez, o el nombramiento de Mirta Vásquez en su momento como presidenta del Consejo de Ministros parecía anunciar una suerte de moderación en el gobierno de Pedro Castillo tras la salida de Guido Bellido. Sin embargo, Mirta Vásquez terminó renunciando a este importante cargo. Renunció ella, renunció el señor Franque, y al renunciar dijeron cosas no necesariamente gratas sobre lo que habían vivido y habían visto al interior de esta administración. Vamos a iniciar la entrevista con ella, pero antes les propongo revisar una declaración también de hoy del presidente Castillo y luego conversamos con la señora Vásquez que está aquí en los estudios de Panamericana. ¿Ustedes se han dado cuenta cómo es, cómo funciona la cosa? Mientras yo hago de pistas y veredas, de agua, de desagüe, de atención a la salud, de que mejorar las carreteras, hay que mejorar el mercado, otro nos pregunta, oye, usted va a ir el 28 al Congreso, oye, usted va a hacer otra cosa, Dios mío, yo tengo que irme a donde me cite, y me citan a la punta del cerro, por bajarnos por este país a la punta del cerro. Bienvenida al programa, muchísimas gracias por aceptar la invitación, Mirta Vásquez está con nosotros, y lo primero que quería preguntarle, Mirta, es qué sensación le produce esta actitud del presidente cuando es preguntado sobre su asistencia al Congreso y esta manera agresiva en la que suele estar respondiendo usualmente a la prensa que le toca a estos asuntos complejos políticos. Bienvenida. Sí, Mabila, buenas noches. Yo creo que estamos en un escenario bastante complejo en el país, crítico, donde el Ejecutivo es uno de los principales cuestionados. Creo que la actitud de decir estoy dispuesto a responder, no solamente al Congreso, sino al país, es una actitud positiva, pero creo que está llegando tarde en medio de una situación también, yo creo que muy controversial el tema de las vacancias, estamos, parece enfrascados en esa situación de un Ejecutivo que no reacciona, que es absolutamente errático, versus un Congreso que lo que está proponiendo solamente desde que inició es vacancia, vacancia y además bajó una suerte de golpe, entonces no me parece saludable este escenario, sin embargo sí creo que hay que pedir que el presidente, como ha dicho ahora, se comprometa a salir más y explicar todas las situaciones que está ahora presentándose y se le está cuestionando por ello. La Constitución le permite al presidente acudir al Congreso, a él en compañía del abogado o enviar solo al abogado, ¿qué debería hacer Pedro Castillo? Bueno, eso seguramente lo discutirán, será producto de un análisis al interno, recordemos que hay precedentes en el caso de Vizcarra, lo que hizo es ir él con su abogado, entonces hacen una presentación, una presentación un poco política al inicio y luego todo el análisis jurídico, la defensa jurídica la hace su abogado, no sé cómo estarán pensando en el Ejecutivo, pero efectivamente creo que el presidente tiene que ser consciente que está yendo a responder a una vacancia, no solamente es una invitación más que le hace el Congreso. ¿Y cuál es la diferencia de que va? O sea, ¿por qué tendría que ser consciente y tomar en cuenta la gravedad de la situación? Porque creo que me da la impresión de sus declaraciones, a lo mejor me equivoco, pero de sus declaraciones él dice voy a ir a donde me llamen, me voy a presentar, voy a decir, porque mi intención es como responder a este país, pero no es que lo están llamando para cualquier cosa, lo están llamando para vacarlo, y creo que tiene que preparar una defensa jurídica y una defensa política frente a las graves acusaciones que le están haciendo. Usted acaba de decir que la salida no pasa por la vacancia, si la entiendo bien, porque considera que la oposición ha estado enfrascada en esto y que la sola palabra ya ha venido a menos, es decir, la gente siente que hay un enfrentamiento, pero ¿cuál sería la salida? La salida que se ha propuesto, por ejemplo, recolectar firmas para que la ciudadanía impulse un adelanto de elecciones, ¿es un camino legal viable ese? ¿Está usted de acuerdo? A mí me parece que frente al escenario en el que estamos con un congreso vacador desde que inició y un ejecutivo que no está respondiendo y además está entrando en componendas, la ciudadanía nos hemos estado quedando por fuera. Y entonces a mí sí me parece interesante que se empiece a hablar de una serie de alternativas, que se empiecen a barajar alternativas. A esta crisis tenemos que encontrarle la salida más democrática. Y entonces creo que cuando leí, por ejemplo, el artículo del expresidente Francisco Sagasti, pone como hasta tres opciones. Una es que nos resignemos y veamos qué pasa ahí con el tema de la vacancia. ¿Está de acuerdo con la resignación? No, por supuesto que no. Creo que esa actitud no nos corresponde. Los otros dos escenarios me parecen interesantes porque convoca a la población para que miremos un poco cuáles son las salidas y creo que a partir de esto se podría abrir un espacio convocante para la sociedad civil, digamos movimientos sociales, digamos gente incluso de la provincia, que está sintiendo el impacto de esta crisis. Y mirar por dónde está, por supuesto, la solución más, como repito, democrática a este tema. A lo mejor... Pero la Constitución permite vacar al presidente también en caso de que se demuestre que hay una incapacidad moral permanente. Pero ahí hay una vieja discusión, Mávila, y yo la he sustentado varias veces, incluso cuando he sido congresista. La vacancia es un mecanismo de última ratio y el tema de incapacidad moral es un término que ahora se está manipulando, es un cajón desastre. Pero usted me acaba de decir que este es un gobierno que está en componendas, que el Ejecutivo entra en componendas. Sí. ¿Para usted eso no se colige con la incapacidad moral? Pero es igual con el legislativo. Entonces, lo que pasa es que el tema de la incapacidad moral no está definido. Y si miramos los precedentes, la incapacidad moral no estaba diseñada para esto. La incapacidad moral significaba incapacidad mental. Entonces, si no se define, mal hacemos en utilizar esta figura. Porque lo que estamos provocando es incluso un tema de inseguridad. Ya olvidémonos de un presidente elegido cinco años, porque manejando una figura que está en una situación de indefinición, podemos vacar a cualquier presidente haya o no haya cometido actos contrarios, digamos, a la ley, a la moral. Por eso le pregunto, ¿cuál es la salida? ¿La salida es la que propone Sagasti? Yo creo que en este momento tenemos que ensayar dos cosas. La ciudadanía, lo interesante de la iniciativa de Francisco Sagasti es que creo que la ciudadanía empieza a sentir que tenemos que reaccionar. No nos podemos quedar al margen de estas componentes entre ejecutivo y legislativo que son claras. Correcto, pero eso no está ocurriendo. ¿La calle todavía no sienten y salen? La calle todavía no, pero creo que sí podemos empezar a convocar para discutir. Por ejemplo, el hecho de que nos vean a una ciudadanía movilizada, en el sentido no movilizada saliendo necesariamente a las calles, pero una ciudadanía que empiece a juntarse y a plantear una agenda mínima, por ejemplo, que presione al Ejecutivo y al Legislativo. Rafael López Aliaga dijo, por ejemplo, en la entrevista anterior a la suya, que era el momento de unir fuerzas. Unir fuerzas desde la derecha, incluir a la izquierda, la izquierda que usted representa, que no es la que representa Castillo, porque usted por algo se alejó de este gobierno, el centro y todos los demás espectros políticos del abanico. ¿Usted está de acuerdo? ¿Estaría de acuerdo con sentarse con la derecha, con el centro, con otras izquierdas, para cuestionar, digamos, inmovilizar a la ciudadanía, digamos? A ver, me temo, Mávila, me temo que en este momento los partidos políticos son los más desprestigiados y deslegitimados, y que mal harían desde un partido político querer liderar alguna salida. Creo que en este momento es más bien... Entonces, ¿no deberían dialogar? Yo creo que sí, que hay gente que seguramente estará de acuerdo con entrar a procesos de diálogo, pero creo que quienes están más legitimados es las propias organizaciones sociales, los movimientos sociales, digamos, algunos liderazgos específicos, no necesariamente de partidos políticos, pero creo que eso es lo que hay que impulsar, porque otra vez sentarnos con los partidos que están cuestionados, que además, a ver, el Partido de Renovación Popular está votando igual, está con más coincidencias que la izquierda con el partido de gobierno, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos pensar que vamos con ellos a impulsar una propuesta, digamos, de salida de esta crisis? De acuerdo, quiero compartir con usted, y luego ver los comentarios, una nota que ha preparado Irving Dávila, respecto al nuevo ministro de Justicia. Es otra mala designación en su momento, que caminaba ya, por supuesto, ¿no? El Congreso tenía ya los votos para interpelar y censurar al ministro, que es el otro cuestionado junto con el de Salud, pero el presidente ha nombrado a Félix Chero en el cargo. Y de acuerdo, por lo menos a nuestras fuentes, esto es más de lo mismo. Vamos a ver la nota. Sí, juro. Cambios y más cambios en el gobierno de Pedro Castillo. El último sábado juramentó como ministro de Justicia Félix Chero Medina, tras la salida de Ángel Ildefonso de dicho cargo. Este personaje es muy cercano a la ahora viceministro de Justicia, Juan Carrasco Millones, quien cuando se desempeñaba como ministro del Interior, lo designó como director general de la Defensoría de la Policía Nacional. Y cuando asumió la cartera de defensa, nombró a Chero como jefe de gabinete de asesores. Yo creo que es más de lo mismo, ¿no? Hay una suerte de personajes del entorno del presidente Castillo, que solamente cambia de espacio y de lugar en función de las críticas o en función de coyunturas particulares. Claramente Aníbal Torres, claramente el viceministro de Justicia, Carrasco Millones, igual que el señor Carrasco, ¿no? El señor Carrasco probablemente es el que más veces ha juramentado de este gabinete. Ha subido distintas funciones, ha terminado viceministro y ahora en la práctica va a ser subalterno de quien antes trabajó para él. Chero ha pasado de tener un cargo inferior a ser jefe del mismo Carrasco Millones, hecho que para muchos reflejaría que esta nueva designación solo es una pantalla y que quien dirigirá el camino del sector justicia es Carrasco. El rol que juega Carrasco Millones se conocerá porque finalmente termina conociéndose todo y veremos qué tipo de leyes se impulsan y entenderemos seguramente por qué está pasando lo que pasa en el sector justicia, que es gravitante para la toma de decisiones que impactan en la seguridad jurídica. Una vez juramentado en el cargo, los cuestionamientos de Félix Chero Medina no se hicieron esperar. Se supo que durante el 2013 presentó un habeas corpus en defensa de un violador a una menor de edad que había sido sentenciado a 25 años de prisión. Además, durante el 2018 fue condenado en Lambayeque por patrocinio ilegal. Chero Medina simplemente niega todo. Justicia es un sector muy delicado que tiene a su cargo el INPE. Y justicia tiene dos vacíos que se tienen que llenar en el corto plazo y que se tienen que llenar con la gente idónea. Y es el INPE y es la Procuraduría General. Además de los cuestionamientos que hay por la manera como ambas personas salieron, hay ahí riesgo para la estabilidad jurídica del país. La presencia de Chero en este gobierno ha sido constante. El último 17 de marzo fue presentado como parte del equipo de abogados que asesora al Ejecutivo respecto a la decisión del indulto Alberto Fujimori. Tan solo dos días después lo vimos juramentando como ministro. 50 ministros en ocho meses. Esa ha sido la rotación y el récord de la gestión de Pedro Castillo. Bueno, lamentable porque cada cambio en realidad, y lo digo por la experiencia de haber estado al frente del gabinete, en realidad representa siempre un problema. Detiene procesos, muchas veces hay que retroceder, a veces las nuevas personas que asumen estos cargos terminan cambiando de estrategia. Entonces, siempre es un problema cambiar, este tipo de rotaciones no son saludables. En el caso del Ministerio de Justicia a todos nos sorprendió, porque había un ministro y además en un momento delicado, justamente donde se está discutiendo, por ejemplo, cuál va a ser la estrategia para reaccionar frente al tema del indulto de Fujimori, etc., se lo cambia, ¿no? Y además este tema siempre de que ponen a personas que de alguna manera tienen cuestionamientos, procesos. ¿El presidente tomaba en cuenta su opinión a la hora de designar ministros? Cuando yo estaba, Mavila, tengo que decir que yo muchas veces he tenido que cuestionar algún tipo de... ¿Designación? ¿Elección? Propuesta incluso, ¿no? Y ahí ha habido siempre un... ¿Alguna que pueda hacer pública? Bueno, miren, solo por poner ejemplo, cuando íbamos a elegir al ministro de Educación, el presidente tenía una lista de opciones a las cuales yo a varias me opuse. Y esos cargos de designación de ministros sí dependen de la firma de la presidencia del Consejo de Ministros, entonces... ¿O sea, usted es consciente que ha avalado de designaciones que no han sido las más adecuadas? No, no. Porque, a ver, fíjate, cuando yo he entrado, Mavila, la primera... el primer cuestionamiento que hice, acuérdate, es del ministro Barranzuela, que sí, yo admití que cuando llegué a ser nombrada, no participé de esa opción, digamos, el presidente me dijo que era una buena opción y yo le pedí que me dé libertad para evaluar. Y eso es lo que he hecho, porque con Barranzuela, al cambiarlo, yo también fui la que puse mi propuesta y finalmente el presidente la aceptó. Y me parece que eso fue importante. Lo mismo pasó con el ministro de Educación, lo mismo pasó con otros ministros y altos cargos que también dependían de mi firma. Quería preguntarle, el presidente Castillo habló en el Congreso en este discurso que tomó mucho del discurso del premier Aníbal Torres, quien la sucedió en el cargo. Aníbal Torres luego dijo que el presidente había descartado, pero que lo había pensado, presentar un proyecto de ley para el adelanto de elecciones. Está claro que en el gabinete algunos se enteraron y otros no se enteraron. Y hay quienes dicen que esto tiene que pasar sí o sí por la aprobación del Consejo de Ministros. Y lo que ha dicho el presidente es que esto pasó por un consejo técnico. ¿Es esto legal? A ver, para llevar las propuestas al Consejo de Ministros, siempre tiene que haber una propuesta técnica elaborada por alguno de los sectores. Antes pasa, incluso cualquier propuesta tendría que pasar legalmente por lo que llamamos el Consejo de Viceministros primero. Entonces, ya cuando llega el Consejo ya está la propuesta terminada. Y ahí es donde se aprueba. Entonces, yo no sé cómo se ha discutido este tema del adelanto de elecciones, si realmente hubo un proyecto que se haya discutido incluso a nivel del CCB. Yo, por lo que he visto, incluso hay un documento que se manda recién minutos antes de la sesión del Consejo de Ministros para que se haga el proyecto, para que se elabore el proyecto. Entonces, creo que no ha pasado por ninguna de estas instancias. ¿Y eso es una irregularidad? No es irregular. Lo que llama la atención es que el Premier diga que sí se debatió. Y que finalmente... Es una falta de respeto a los ministros. Y claro, los demás ministros incluso niegan y dicen, no estábamos enterados. Entonces, eso llama mucho la atención. Muy bien. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta noche. Tenemos que ir a una pausa y regresamos con...